Para nada conocía a la enfermedad, en mi familia nadie tenía esclerosis múltiple y de inicio fue liberador, fue ponerle nombre a algo que yo sabía que siempre estaba cansada o que a veces se me dormía la mano pero se me quitaba o tenía dolor pero era un dolor diferente porque es un dolor como que te pica, que te arde o me daban muchas descargas así eléctricas de repente hay uno de los síntomas es que cuando agachas así la cabeza te viene como una descarga eléctrica en toda la columna entonces pero como son cosas que no se ven pues igual las dejaba pasar y también si se lo llegas a decir a alguien así de es que me pasó esto y ya se me quitó o es que no siento la mano y mira me toco y no siento que me estoy tocando todo mundo lo vamos dejando pasar así es que cuando me dijeron que todo lo que yo sentía, todos esos síntomas raros tenían nombre y se llamaba esclerosis múltiple pues sí fue un poquito liberador y al mismo tiempo cuando me dijeron que era una enfermedad incurable, degenerativa en ese momento te estoy hablando de, te digo, de hace ya muchos años el pronóstico de la enfermedad a mí lo que me dijeron es en 10 o 12 años lo más seguro es que ya vas a estar en silla de ruedas si te va bien a lo mejor en 15 años porque no hay medicamento solo existía un medicamento tenía que empezar de inmediato a usar el tratamiento yo 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 yo